¿Qué onda? Bienvenidos al segundo video de las cosas que compramos el día de hoy en Japón Como saben, en la cultura japonesa es muy común que se oye hablar del anime Y obviamente de los videojuegos, son cosas que muchas veces van muy de la mano, mas no son lo mismo A mi me gustan mucho los videojuegos y a Ana le gustan bastante el anime En este caso a ella le gusta mucho una casa de anime muy famosa, se llama Clamp Y ella se compró este bonito libro que trae toda la historia de Clamp O bueno, al menos es lo que promete, no lo voy a destapar aquí porque no es mío para destapar Voy a dejar que me destape su librito, lo voy a dejar por aquí Y pues me gustaría saber más acerca de Clamp, pero no sé mucho Sé que hicieron a Sakura, sé que hicieron a... X Y creo que a las guerreras mágicas Sí Rayart something, ¿verdad? Sí Ok, Magic Rayart Perfecto Ya está Mike Rayart Nights Boom Tenemos también a este tomo de Sakura Se lo encontró, está nuevecito, está sellado, también no lo vamos a abrir aquí A ella le gusta mucho este manga en especial Entonces me imagino que va a pasar muchas horas viendo el arte y no entendiendo el japonés Porque todavía no hablamos japonés, no entendemos las letras del japonés, ni los kanjis, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, muy divertido Vale a la pena Es su manga favorito, entonces era bueno comprarlo, ¿no? Aquí mismo donde fue hecho por primera vez Clamp Y el manga que se llama Sakura Cardcaptor Sakura Wow, ya está cayendo todo Déjenme dar regreso Recuerden que estamos en el quinto piso Y yo estoy en un segundo piso porque estoy en la litera Que es como el quinto cuarto que tiene nuestra suite Y este es el manga que me compré yo Es uno de Naruto Es de los pocos mangas que he visto, no lo he visto completo Digo, mal ahí, pero es para lo que alcanzo Y este sí, yo creo que lo puedo abrir ahorita en vivo A ver qué trae Me imagino que muchos dibujos, muchos trazos Como sabrán, digo, esto hasta yo lo sé Los mangas se leen no así normal como un libro en el oeste se le diría Sino que empiezas de este lado porque es más natural hacer esto con tu dedito Que esto Entonces, sí Ahí está Mira, me tocó Ah, la pelea contra Pain Sí, 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 sí Me tocó la pelea contra Pain Es que la verdad no sé qué tomo estaba comprando Solamente sé que Que era el único de Naruto que había Y aquí es donde Bueno, creo que es donde es Pain Sí, no sé, no estoy seguro Igual después lo voy a leer O lo voy a ver Porque todavía no sé leer japonés Pero bueno, aquí está El papel no siempre es un honor muy grato Lamentablemente no leo tantos libros como quisiera Porque me la paso leyendo videojuegos más que nada Bruto Ahí está Lo voy a dejar por aquí Y esta es una plumita Que no es más No tiene un pincel Me estaba explicando ahorita Ana Que es para las personas que hacen los mangas O mangakas, como se llaman Y es para hacer background Otra vez si escuchan ruido atrás De bolsas O de lavadora, etc Es porque estamos en un cuartito muy pequeño Y pues se alcanza a escuchar Que se está haciendo la lavandería Y lo voy a dejar de este lado Y bueno, esa es la parte de manga que compramos Y tenemos una parte de videojuegos Que también compramos En mi caso Yo soy muy fan de Dragon Ball Y lo pude conseguir Tres videojuegos de Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball Z2 Y Dragon Ball Z3 Aquí está En este primero Es la batalla contra Cell En este segundo Creo que es la batalla con Tracel Otra vez Y este ya es con Majin Bu Y ahí sale el Goten y Trong Aquí está Estos cartuchos Son para el Super Famicom Que en el oeste Se le conoce como Super Nintendo Pero no son lo mismo Son lo mismo Pero no son iguales Les voy a explicar por qué Estas cosas Si se fijan los cartuchos Parecen de ser de Super Nintendo Pero no son de Super Nintendo Son de Super Famicom Que es el equivalente Pero es un Region Lock Que le hicieron En otras palabras Estos juegos No los voy a poder jugar En México Porque no tengo El Super Famicom Tengo un Super Nintendo Que es con el que juego Ya saben Street Fighter Mario Kart Y todo lo bonito Que trae el Super Nintendo Super Mario World Ya saben O O no tengo Un Super Famicom Pues No, no tengo Un Super Famicom Pero ahora Ya tengo Un Super Famicom Que les voy a mostrar En este momento Aquí está Super Famicom Yay Por un precio Muy razonable Tengo esta Máquina de diversión Japonesa Ahí está Super Famicom Pues ya saben Trae su botoncito De Power Su botoncito De Reset Su botoncito Para sacar el cartucho En la parte Donde metes el cartucho Y pues nada Aparece un Super Nintendo Trae obviamente Su control Trae nada más Un control Lamentablemente No trae dos Me hubiera gustado La diferencia De este Y el Super Nintendo Pues como les decía Es que La apertura Para los cartuchos Es diferente El control También tiene Los botones De colores La verdad Es que están más padres Los botones de colores Del Super Famicom Y pues nada No lo pude resistir Ya me lo compré No sé cómo Lo voy a meter En la maleta Ya las cosas Empiezan a no caber En el cuarto Pero muy contentos Ahora sí Que es el fruto De horas y horas De trabajo Todo el año Y pues nada Disfrutar Estas nuevas Adquisiciones Y para cerrar Este video Quiero mostrarles El último De mis artículos Que me compré Como saben Y ya lo vieron En el video El primer video Soy muy fan De Pokémon Y no podía quedarme Sin comprar Ah bueno Este es Antes de mostrarles El último artículo Esta es una versión De Mario 64 Esta solamente salió En Japón Es la versión Que trae Para el Rumble Pack Quiere decir Que con esto Puedes jugar Mario Bros Y si Mario Bros Se cae de muy alto Pues te va a vibrar El control Van a decir Ah que ñoño eres Solamente hoy vibra Es lo único diferente Que tiene Pues sí Es lo único Que tiene diferente Pero pues a mí me gusta ¿Verdad? Y por eso vengo a Japón Y lo compro Y lo consigo Entonces ahí está Super Mario 64 Con la habilidad De que tu control vibre En ese entonces Era muy muy real Que el control vibrara Porque la tecnología avanzada Ahorita ya es lo más común Y por último Este es el último Juego de Pokémon Que me hacía falta Es el Pocket Monster Versión verde Esta versión No salió En América ¿Por qué? Porque allá Nomás sacaron La roja Y la azul Y eventualmente La amarilla Que pertenecen todos A la generación Uno de Pokémon Donde solamente Había 150 Pokémon Bueno 151 Con el oculto Mew Y nada Me tocó Este Mint Condition Está muy padre Lo voy a abrir Hasta que llegue allá Pero Trae todos los inserts Trae su cartucho Trae su cajita Del cartucho Está muy completo Lo bueno del Game Boy Es que no tiene Region Lock Entonces voy a poderlo disfrutar Para la mitad De las personas Que entendieron Lo que acabo de decir Sí Voy a poder jugar Y de hecho Ya El Nintendo Anunció Que va a sacar Estos juegos Tanto la versión azul Como la roja Como la amarilla Para el 3DS Con la habilidad De intercambiar Pokémon Entre Las que tengan Este Pokémon Y pues nada Va a ser una onda Muy muy vintage Recordemos que Este juego Data de 1993 1994 Por aquello De donde salió En Japón Y en América Entonces tiene muchos años De vida allá Y pues uno Que es de esa época Pues creció Con esta Con esta chulada De juego Que es Pokémon Y pues nada Muchas Muchos buenos ratos Y ya con esto Me despido Ahí que está Ahí está La colección De videojuegos Y manga Desde Japón Y pues nada Si quieren dejar Algún comentario Adelante Alguna pregunta También se aceptan Algún saludo Que tengas Algo que decir Ana Para allá irnos Los quiero a todos Otra vez Sí Los queremos todavía Adiós Bye Bye Y Gracias.